Muchas gracias a todas y a todos por su confianza. Gracias por su dedicación y su entusiasmo. Ustedes son el corazón, la voz y la visión de millones de mexicanas y mexicanos que quieren vivir en un México más justo, más seguro y más próspero. Todo es posible para quien sabe por qué lucha. México nos necesita a todos.